Levanta esa mano y dica conmigo, yo estoy de pie Se que he sufrido amargamente, el dolor y el desengaño Amaste a alguien y luego te dejó Desilusiones y mentiras, ha marcado tu vida Yo igual que tú, he llorado y no me rendí Si no, estoy de pie, por más fuertes que fueron los tiempos Vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie, por difícil que fue el camino Es más grande el Dios, mi destino Estoy de pie, porque confío en Dios y no en el hombre Sé que has tenido muchas luchas y has intentado devolverte Viniendo aún de malos, lo que Dios te prometió ¿Por qué no intentas levantarte, olvidando tu pasado? Yo igual que tú, he llorado y no me rendí Si no, estoy de pie, por más fuertes que fueron los tiempos Vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie, por más fuertes que fueron los tiempos Pero estoy de pie, por difícil que fue el camino Es más grande el Dios, mi destino Estoy de pie, porque confío en Dios y no en el hombre Yo estoy de pie, por más fuertes que fueron los tiempos Vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie, pero estoy de pie, por difícil que fue el camino Es más grande el Dios, mi destino Estoy de pie, estoy de pie, por más fuertes que fueron los tiempos Vinieron aguas turbulentas y me golpearon fuerte contra la pared Pero estoy de pie, pero estoy de pie, por más fuertes que fue el camino Es más grande el Dios, mi destino Estoy de pie, porque confío en Dios y no en el hombre En Dios y no en el hombre En Dios y no en el hombre No amas No amas No amas No amas No amas Lo en el hombre